Vos sabés que no han escuchado la nota completa, seguramente. Cuando uno toma las cosas de manera parcial, lógicamente no puede ser un juicio de valor integral y menos de la idea que uno quiera expresar. El Consejo Deliberante tiene la función fundamental, dos funciones, una es la de representar y la otra es la de controlar. Dentro de esas dos funciones, el concejal, lógicamente tiene que llevar las inquietudes barriales, que son muy importantes, donde uno tiene proyectos de distintas características, el concejal tiene que controlar desde el sanjeo hasta todo lo que hace la integralidad de los barrios. Pero también hay otra parte, que para mí es fundamental, que tiene que ver con legislar pensando la ciudad hacia la institucionalidad, pensando la ciudad hacia otros tiempos. Y eso es lo que veo que le está faltando. ¿Y a qué íbamos? Íbamos justo al tema de la ordenanza de patrimonio. Una ordenanza que está durmiendo desde el año 2011, donde no se ha reglamentado y donde tampoco se han hecho las reuniones del Consejo de Patrimonio que harían falta. Entonces, después nos encontramos, y acá era donde era mi crítica, porque nos encontramos con que parece que algunos se desayunan de que hay problemas de conservación de patrimonio o dicen vamos a modificar la ordenanza, una ordenanza que ni siquiera está reglamentada. Entonces me parece que el Consejo también tiene que abocarse a esos temas importantes. Mercedes tiene problemas institucionales, no se ha avanzado en presupuesto participativo, no se ha avanzado en audiencias públicas, no se ha avanzado en distintas formas de democracia mucho más directa que hagan a la participación genuina de los ciudadanos de Mercedes. No se controlan las vedurías ciudadanas, que es una ordenanza que está vigente, no se hace uso del libre acceso a la información pública, no se ha avanzado en el defensor del pueblo de la ciudad, que ha sido rechazado sistemáticamente. Entonces, una cosa está bien, pero no está al otro. No se ha avanzado en los últimos años en la modificación de la ordenanza de zonificación, no se ha avanzado en un planeamiento estratégico de la ciudad. Entonces, esa también es función del Consejo Deliberante, porque si no pareciera que únicamente la agenda política es parte del intendente o del oficialismo, y el Consejo no tiene una propia agenda, los bloques no tienen una propia agenda institucional. Entonces, eso es a lo que yo apuntaba, que necesitamos un Consejo que esté en las dos, en los dos lugares, porque la tarea de concejal, y acá hay gente que hace más de una década que está en el Consejo Deliberante, entonces no se puede limitar simplemente a la inquietud de los barrios, sino también se tiene que llevar a debate y abrir el Consejo a debate de los otros temas fundamentales que hacen a la institucionalidad de una ciudad que institucionalmente está mucho más vieja que edilíciamente. ¿Tenemos problemas de servicio? ¿Cómo no lo solucionamos? Tenemos problemas... ¿Cómo solucionamos esos problemas si el Consejo Deliberante nos lleva los temas a debate? Eso es lo que... Y bienvenido sea, bienvenido sea, si algunos concejales se sintieron aludidos, porque puede ser entonces que empezamos a tener discusiones sobre temas centrales, porque ahora viene la parte de la campaña política, y vamos a escuchar, seguramente, por eso yo refería a que hay por lo menos tres candidatos o cuatro candidatos a intendente, vamos a escuchar de esos candidatos que hoy son concejales, que vamos a trabajar presupuesto participativo, vamos a escuchar sobre medidas de participación, vamos a escuchar sobre planificación estratégica. Ahora, muchachos, hace seis, siete, cinco, cuatro años que están sentados en una banca. Desde la banca hay que trabajar también, no solo declamar en el momento de una campaña política. ¡Gracias!